Por amar al amor me entrego sin dudas y sin medir Por amar al amor me quemo perdiendo parte de mi Una noche más así y creo que perdí la cuenta Tengo que volver a mi, es hora de decirte la verdad Por amarte me perdí y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí que mi corazón también me miente A todo en contra de mi voluntad Haciendo todo para no pelearnos Les pido tu responsabilidad Escapar de ser la víctima fatal Por amar al amor confundo, me hundo y dejo de ser Me desvisto, me voy del rumbo y ya no puedo volver Es mi decisión cambiar, aunque me muere en el intento Es mi condición hablar, aunque no lo podamos arreglar Por amarte me perdí y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí que mi corazón también me miente Por amarte descubrí que mi corazón también me hundo y dejo de ser Responsabilidad y escapar de ser la víctima fatal Por amarte me perdí y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí que mi corazón también me miente Actuando en contra de mi voluntad, haciendo todo para no perdernos Es mi total responsabilidad y escapar de ser la víctima fatal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!